Norma Piña ya ha hablado por esto de la reforma perjudicial y obviamente está muy enojada y ahora uno de sus allegados, uno de sus voceros básicamente en estos foros sobre debatir que se puede cambiar sobre esta reforma al poder judicial expresó en este foro el cual no estaba Noroña porque Noroña, este último foro que pasó en Sonora había dicho que no podría ir por motivos médicos porque tenía mucho resfriado, mucha tos, el punto es que no estaba Noroña, no estaba un representante meramente con una voz fuerte como Noroña para expresar o contestar esto que dijo este personaje y quiero que escuche esto. ¿Qué medios de defensa tenemos ante una propuesta de reforma como la que estamos comentando? Solamente tenemos tres. La primera, no tenemos instancia en sede nacional, pero sí internacional, debemos agotar recursos. La segunda, tenemos una alternativa que se llama paro nacional. Pareciera que el paro nacional es inminente porque es lo que se desarrolla en el ámbito político, en el ámbito político. No es una circunstancia de discurso jurídico porque son razones diferentes. Y una tercera, que sería no solamente el paro, sino también la resistencia. Tal cual como lo escuchó, como lo dijo este personaje, este vocero del Poder Judicial de Norma Piña, expresó que hay tres cuestiones, tres motivos por los cuales, mejor dicho, tres cosas que podrían hacer para poder parar esta reforma al Poder Judicial. Que son básicamente ir a pedir ayuda a Estados Unidos, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Panamericana, a la ONU, a la OEA, etc. Ir a organismos internacionales, a Estados Unidos prácticamente a pedir que paren esta reforma. Es lo que más que nada dice este personaje, este vocero de Norma Piña. Luego, ya dice, lo que se está viendo es que podrían ir a un paro a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Todos los trabajadores del Poder Judicial, todas las ramas, que es la Suprema Corte, que son básicamente los ministros, al igual que a nivel estatal, todos los jueces y magistrados. Y luego ya lo, bueno, sí, esa es lo más que nada la parte alta de los jueces y ministros. Luego sería, pues, el personal administrativo, que es la parte intermedia. Y luego también a los empleados de mantenimiento. Y también otra rama del Poder Judicial es la, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El cual hay que recordar que todavía no ha calificado la elección presidencial, que hasta septiembre se le podría dar a Claudia Sheinbaum su constancia de que realmente ganó, pues, las elecciones. Que no sea virtual candidata, virtual presidenta, como todavía tiene ese título, que ya cuando se califique, pues, ya tendrá el título de presidenta de México. Y al ir a paro, este tribunal podría retrasarse esta sentencia de que Sheinbaum ya, pues, por este órgano sea electa presidenta, ya tenga el título de presidenta, más que nada. Y en sí, a nivel nacional, son más o menos entre 40 y 50 mil empleados en total en el Poder Judicial. Y esto yo lo veo más que nada como su última esperanza que puede llegar a funcionar, o bueno, es lo que ella cree que puede llegar a funcionar. Ya que si pasa esta reforma como tal, pues, se ve que va a pasar, ella va a estar despedida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!